Un palestino murió la madrugada de este martes durante la incursión del ejército israelí a los territorios ocupados. El hecho se produjo en el pueblo de Durah, esto al suroeste de Cisjordania. El joven de 19 años falleció luego de ser atropellado por un vehículo militar israelí, cuando los soldados se disponían a abandonar el pueblo. La zona es escenario de tensiones por las construcciones de asentamientos ilegales de colonos judíos, esto bajo el amparo del propio gobierno israelí.